El 70% de los fallecimientos son en primer nivel y posteriormente en determinado momento cuando el paciente no requiere la adherencia a segundo nivel y tercer nivel, que representa el porcentaje menor. Nosotros nos basamos prácticamente en las enfermedades crónicas de genética, como es el diámetro, el riesgo creativo hospitalario y la infección, y las enfermedades infeccios se llaman de las intestinales y un tipo de hospitalidad. Es un gran porcentaje de atención en primer nivel. Que prueben hasta el que quiero tener.